...del comercio de bienes de China. En su vez, ahora, la feria de Beijing será la mayor en el comercio de servicios de China. Me parece que esta feria futura es muy buena. Entonces me parece que ustedes podrían ir a China a asistir a esta feria. Señoras y señores, amigos, hoy en China, la economía mundial ya entró en una etapa de la economía de servicios. Dando la industria como el comercio de servicios, ocupan un lugar cada vez más importante en el desarrollo económico y social. Ahora, sí, actual. Actualmente, el volumen de la industria de servicios registra el 70% del total de la economía mundial. El comercio internacional de servicios también presenta una tendencia muy dinámica del crecimiento con una velocidad que ya sobrepasó la del comercio de bienes. Desde el año 2000, el promedio del crecimiento anual del comercio internacional de servicios ha registrado 9.3% en comparación con el 8.8% del comercio de bienes del mismo periodo. Las economías emergentes representan mayor dinamismo en el comercio de servicios con una velocidad de crecimiento más alta que las economías desarrolladas. Además, las economías emergentes también se recuperan más rápido de las crisis de finanzas mundiales. Eso es muy importante. Uruguay goza de ventajas comparativas en el comercio de servicios, sobre todo en logística, turismo y finanzas. El canciller embajador Almagro encabezará la delegación uruguaya para asistir a la primera Feria Internacional de Comercio de Servicios de Beijing, lo cual tiene un significado importante y positivo para aumentar el conocimiento mutuo de ambas partes y explorar nuevos terrenos de cooperación económica comercial entre China y Uruguay. Uruguay tendrá su propio stand en la Feria y delegaciones empresariales organizadas por el Ministro de Relaciones Exteriores y Uruguay, y el Uruguay 21 participará en la exposición. Estoy convencido de que con los impulsos de ambos gobiernos en el comercio de servicios bilaterales también representan desarrollos sostenibles como el comercio de bienes, y vamos a trabajar conjuntamente para que éstas se conviertan en realidad lo antes posible. Amigos, para el año en curso, el gobierno chino planteó rebajar la tasa de crecimiento de la economía de 7.5 por ciento. Quisiera enfatizar aquí que la ligera rebaja de la tasa de crecimiento de BEP no significa el receso de la economía de China. En cambio, China mantendrá un desarrollo económico seguro y rápido en un periodo relativamente largo en el futuro. Tenemos suma confianza en esta. La ligera rebaja del objetivo del aumento del BEP se prescinde principalmente oriental a los diversos sectores para que desplace el centro de la gravedad de su trabajo a la aceleración del cambio de la modalidad de desarrollo económico y a la mejora efectiva de su calidad y rentabilidad con el propósito de que favorece un desarrollo más duradero, de más alto nivel y de mejor calidad. Sí, eso es el método del gobierno de este año o cinco después, cinco años después. Usted sabe que en los últimos diez años, el primer ministro de Winjiavo como el jefe de gobierno chino, es de nueve años, China su cifra de volumen de producto general de China por año aumenta casi ese 10%, porcentaje más o menos que 9.7%, porque ese año atrás, cinco años, esa cifra es 7.5%. Yo acabo de hablar algunas palabras, me parece que otros iguales saben, nosotros sabemos, en todo el mundo, en todo el mundo, la economía mundial igual, no es muy buena, aumenta no, es poco, poco. El incenso, el incenso de la economía mundial, igual es la crisis de finanzas mundial, igual es la crisis de finanzas de Europa, y otra parte que China ya pasó, eso es abierta la puerta a todo el mundo, ya pasó, es más de 30 años, China desde un país pobre o más o menos poco a poco, a elevar hasta hoy, ese país es mejor que antes, su PEP, hasta ahora, está en segundo lugar de este país, de este mundo, entonces, igual que antes, cada año aumenta 10 o 9 puntos por ciento, se parece que no, entonces, esta cifra, 7.5 por ciento es realidad de China, de China, igual a esa cifra, ese método igual, es 5 años después del gobierno chino, hoy en día, gracias a los rápidos crecimientos de los países emergentes, incluyendo los países en vías de desarrollo, la economía mundial logró recuperarse lentamente, sin embargo, las contradicciones profundas de la orden económica y internacional no son solucionadas eficientemente y la crisis financiera mundial y la crisis de la deuda soberana de algunos países sin que en curso, la situación de la economía mundial todavía no es optimista, y en el comercio internacional enfrenta muchos factores inestables, sin que empeore la situación, obviamente, en el comercio entre China y Uruguay sería afectado y muera haber recesos de corto plazo, pero estoy convencido de que con los esfuerzos mancomunados de ambas partes y a través de mejorar la estructura comercial, aumentar cooperaciones e intercambios, la buena tendencia del desarrollo del comercio China y Uruguay se mantenga a largo lapso. Me parece que sí. Claro, desde 2008 o fin de 2007 empezó el crisis de finanzas desde Estados Unidos y después de Europa, es el último cuatro años o cinco años. La economía mundial es muy grave. Hay muchos problemas. Eso es realidad. Eso es, no hay problema. Pero Uruguay en este cuatro o cinco años su país, su producto, su economía avance, me parece, avance o a veces pasa, es muy buena, mejor que otros países. China es igual. En los últimos cuatro o cinco años, la economía de China es igual. No solo es la economía de China, igual es la financiación, igual es el comercio, mejor que otros países. Entonces, el año pasado, el PBM de China aumenta 9.7%. Y antes sí, igual. Pero este año me parece que ya baja. Uno o dos puntos. Más o menos que siete. Acá, ese es el método, ese es 7.5%, pero al fin de este año, me parece que ocho, más o menos, por ciento. Uruguay sí. Mejor. No solamente eso es económico, igual es comercio, igual es inversión, igual es importación, igual es exportación, todo, todo, todo. ¿Por qué? Perdón, perdóname. ¿Por qué? Porque China solamente es un país grande, Uruguay es un pequeño, pero Uruguay y China es igual. Su estructura de sociedad no es igual. Pero los pueblos uruguayos y los pueblos chinos, los pueblos uruguayos y chinos, nosotros querían vivir bien, este método es igual. ¿Sí? Nosotros queríamos avanzar rápidamente a este método es igual. Nosotros tuvimos tranquilidad, a este método es igual. ¿Sí? Oh, perdón. En unces, me parece, uruguayos y chinos, nosotros somos, todos son personas buenas de este mundo. ¿Sí? Me parece que sí. Yo quiero hablar con muchas ideas, muchas palabras que quería hablar, pero mi español es muy difícil. ¿Sí? Entendemos la idea. Señoras y señores, ustedes son los actores y impulsores de desarrollo comercial chino y uruguayo. Y también los beneficiados. Espero que ya y a través y a través sus propios esfuerzos y desarrollos contribuyen contribuyen a la continua profundización de las relaciones comerciales bilaterales. nosotros nosotros somos todos son. Vamos juntos a empujar relación de estos dos países. La embajada de aquí está dispuesta de trabajar juntos con ustedes para empujar el desarrollo comercial entre ambos países, serviendo al desarrollo económico social de los países y el bienestar de ambos pueblos. Entonces, estos son mis palabras y cuál es es mi palabra de corazón. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, estimado embajador Kuyangu. Tal vez alguno lo pueda perder al comienzo de su presentación. Él comentó que su señora estaba haciendo las valijas y ellos están viajando esta noche, así que para China. Así que valoramos obviamente que nos dedicó toda la mañana de hoy en un día muy especial. Destaco su presentación, señor embajador, que en el año 88 el intercambio comercial entre Uruguay y China alcanzó la cifra de 20 millones de dólares. Fueron 18 exportaciones de Uruguay a China y casi 2 millones de China a Uruguay y en el año 2011 el comercio entre nuestros países alcanzó la cifra de 3.400 millones de dólares y la buena noticia no solamente el incremento y el aumento de esta cifra sino que prácticamente es por mitades de exportaciones chinas a Uruguay de 1.700 millones de dólares y exportaciones de Uruguay a China de 1.700 millones de dólares. Aquí usted lo reseñó más de una oportunidad en los últimos años la exportación de soja y de celulosa de Uruguay ha pasado a ser un número más importante en la economía uruguaya y dentro de eso son dos rubros que tienen una exportación fundamental a China me gustaría presentar a la señora Sandra Hong que es la nueva consejera comercial económico de China que acaba de llegar a Uruguay y nos va a estar acompañando por los próximos años así que le deseamos muy buenas tardías a nuestro país y mucho trabajo Bueno como no sé si hay alguna alguna pregunta para para el señor embajador Yo voy a explorar señora Hong señora Hong es es consejera comercial de la embajada de China es nueva es sucesora de señora Chen ¿sí? Señora Chen ya unos días ya salió acá a Pekín señora Hong tiene muchas experiencias comerciales piraterales ¿por qué? porque ella trabaja trabaja está trabaja en Sudamérica unos años de Perú de Panamá de otros países esta vez como es consejera comercial de China de embajada acá según ustedes me parece que ella puede no es putería puede servir muy buena para ustedes me parece que sí ¿ya? muchas gracias Ricardo yo quería decir lo siguiente en nombre de la Cámara Uruguay República Popular China y sus socios acá presentes agradecemos mucho su disertación que esperábamos ansiosamente y también gran parte de esos socios pertenecen a la Cámara Mercantil y lo que puedo decir es que como resumen es interesante escuchar que el futuro que tenemos por delante sigue siendo muy bueno con China que siempre estamos nerviosos como será el año siguiente y el otro veo que podemos seguir trabajando que se va a aumentar el comercio y estamos muy felices nos vamos contentos de sus palabras y al mismo tiempo le deseamos un feliz viaje esta noche y que regrese pronto así trabajamos juntos como usted menciona muchas gracias por todo gracias muchas gracias alguna pregunta por favor si señor embajador yo soy asesor de la Cámara Mercantil en relación con las exportaciones de soja precisamente Uruguay está teniendo algunos problemitas con los embarques para China el Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha dicho que la oportunidad para hacer los planteos correspondientes sería en ocasión de una próxima reunión de la Comisión Mixta Uruguay-China que yo creo que en los últimos años no se ha reunido frecuentemente pero el Ministerio no nos sabe decir qué perspectivas hay con respecto a esa reunión si usted usted tiene idea de si se va a realizar este año o no esa es la pregunta ya muchísimas gracias sí gracias señor entonces usted sabe que cada año cada dos años hay una reunión víctima de el Ministerio Comercial de China y el Ministerio de Cancillería de acá cada año una vez cada año eso es verdad que sí sí señor ¿en agosto o este año? agosto sí me parece que sí ojalá en agosto o el fin de este año me gustaría aclarar Galdós que el año pasado no hubo comisión mixta porque visitó Uruguay el vicepresidente de China y se entendió que la visita del vicepresidente y las reuniones que tuvieron lugar en ese momento más que reemplazaban la convocatoria de una comisión mixta o sea que no es que que no se haya hecho y este año 2012 en su momento también estaba la la posibilidad del viaje del presidente de Uruguay a China y también este que aparentemente por lo que tenemos entendido se estaría pasando para el año próximo así que al no darse el viaje presidencial este año a China es que las partes están buscando una fecha que probablemente sea se ha vuelto como decía la consejera para las reuniones de la comisión mixta sí claro ustedes saben que ahora China es un país importante de su país soja no es producto de soja es soja de su país es más grande pero en los últimos más o menos que 8 o 10 años ustedes saben que el noroeste de China los pueblos los pueblos chinos noroestes noroeste de China este lugar esta región en historia de China producen muchas sojas de norte de China noroeste pero ahora los campesinos chinos campesinos noroestes ahora no no puede no seguir si es que es producir sojas ¿por qué? igual eso es campesino igual tiene opiniones pero cuando ellos producen entes cereales soja ellos inviertan y reciben no es no es equilibrado en un pero en los últimos años el pueblo chino consumo de aceite aceite de soja aumenta más con base entonces se ve de importar de otros países Uruguay produce este producto este producto en China acá no solamente su 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 calidad es mejor pero China no solamente importa acá su país igual en Brasil y Argentina claro ustedes saben que en el año pasado en hasta en el año pasado China importa de soja de Argentina hay unos problemas porque argentinos exportan aceite de soja en China pero esa calidad hay unos poquitos problemas pero desde este año China importa de soja de Argentina unos pero acá es mayor yo fui al interior yo veo veo en el campo casi todo el campo produce sojas este año más o menos que medio de agosto o septiembre o fin de este año sí hay una reunión máxima de dos países dos ministerios me parece que China importa soja de Uruguay solo aumenta no puede bajar sí señora Hong sí sí o no me parece que sí porque ese consumo chino es más creyente más potente sí sí gracias señora muy bien alguna otra pregunta si no los invitamos a tomar un un cafecito afuera da gracias gracias Gracias.